7, 6, 5, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20. Hola amigo, ¿qué tal? Jorge, ¿qué tal doctor? ¿Cómo estás? Esa chiquilla lo extrañamos. Ah, muchas gracias. Con la novedad que el pasado lunes estuve en Jalapa, Margarita Zavala de Calderón, es primera dama, es diputada, es senadora, es asambleísta, un activo importante del Partido de la Nación Nacional, Vino a la Universidad de Anáhuac y vino a entrevistarse con un grupo de panistas de los estados de Veracruz, pero principalmente de Puebla y de Oaxaca, allá donde hay gobernadores aliancistas y que seguramente no han dejado que participe o que la gente se entreviste con Margarita Zavala de Calderón. Margarita Zavala, una mujer joven, 50 años, una mujer que ha sido protagonista al interior del Partido Acción Nacional, una mujer que estuvo como presidente del DIF Nacional, acompañó a su esposo Felipe Calderón en la presidencia 2006-2012, muy discreta, en contrapartida a Marta Zagún, que hubo toda una situación muy difícil con Marta Zagún. Margarita Zavala es un activo muy importante de la Nación Nacional, quiso participar para dirigir el partido, hubo bloqueos y ahora anda recorriendo el país con su fundación Dignificación Política, y bueno, anda en una estrategia en favor de los ciudadanos, anda recorriendo, dando conferencias, y bueno, ella mostró las encuestas, que no es una política que tenga cargo o que sea dueña de algún partido, y que las encuestas ya la ponen muy cerca, o ya casi en algunas, rebasando al señor López Obrador, que tiene, creo que siete años, ocho años, en campaña permanente, tiene un partido político, que es presidente, y Margarita Zavala, en la gran discreción que le ha caracterizado como mujer, anda tocando las puertas, y con el gran proyecto de participar en la elección del dos mil dieciocho como candidata a la presidencia de la república. Si bien es cierto que al interior de la Nación Nacional tenemos un candidato impuesto, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, en mi admiración, una gente que ha nacido en la política, desde sus abuelos, sus padres, han participado en el Partido Revolucionario Institucional, y Rafaelito ya participa en otra afiliación política, y tiene grandes aspiraciones, es un joven de cuarenta y ocho, cuarenta y siete años, y otro joven, Ricardo Anaya, que en los últimos meses también ya se ha destapado como candidato de Acción Nacional. Yo creo que los panistas, los panistas de antes del dos mil, votaremos por Margarita Zavala. Los panistas después del dos mil, sabemos que son panistas que ya vienen con intereses propios, que ya los compraron o los afiliaron por algún programa social, pero Margarita Zavala es un rostro que sabe de política, es un rostro que ha caminado el país, y el próximo 23 de enero van a echar a andar su fundación la dignificación política. Aquí en Jalapa no fueron los panistas, no fueron los panistas porque son captados por el gobernador de Puebla o Miguel Ángel Llunes, fuimos los panistas antiguos, los panistas, y lo chistoso que organizó Omar Miranda, que es el equipo de Moreno Valle, y bueno, pero lo más curioso fue los amigos panistas que se trasladaron desde Puebla y de Oaxaca, ¿no? Yo quiero pensar que a lo mejor en estos estados no hay libertad para reunirse con Margarita Zavala, y prefiero venir a Veracruz, donde Javier Duarte virtualmente se convierte en un paladín de la democracia, que dejó pasar esa reunión. Yo creo que están más ocupados en otras situaciones, en pagar al IPE, pero nos dejó un gran sabor de boca Margarita Zavala, la recuperación de la política, decir, bueno, en los gobiernos de acción nacional no supimos comunicar, no supimos comunicar bien el huevo, cacarear el huevo, dejamos pasar muchas cosas, y yo la sentí, una mujer muy diferente, una mujer ya con una visión de estado. Seguramente los seis años de vivir en Los Pinos, seguramente le marcaban la vida, y que tiene un proyecto político en favor de México, y nos hizo mucho hincapié que ella va a centrar toda su acción, todo su proyecto en los ciudadanos mexicanos, ¿no? En decir, lo importante son los ciudadanos y no los partidos políticos. Y nos decía que va a seguir caminando, que tiene grandes esperanzas en la juventud mexicana, que esta juventud mexicana que va a votar en el 2018 no tiene problemas de género, ¿no? Porque muchas de esas contras han crecido con una madre que es padre y madre en el hogar. El problema es que somos los mayores de 40 o 50 años que crecimos con estas lagañas de papá y mamá, ¿no? Y yo creo que México está preparado para tener una mujer presidenta con Josefina Vázquez Mato. No se le dio la oportunidad desde el propio presidente Felipe Calderón. Pues, amigos, nos estamos escuchando el próximo viernes. Muchísimas gracias, Ángel Rafael, titular de la sección de conversatorio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y ustedes, amables, titular...